¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa primera toma de contacto con el Classic, ¿vale? De ese Fresh en Villanorte que estaba todo a reventar Porque estaba intentando levear y estaba intentando matar unos kobolds Porque era imposible, literalmente era imposible Y bueno, pues aquí vemos que también los streamers han hecho un poco de roleplay En la salida del Fresh y bueno, pues ha estado chulo, ha estado chulo También nos hemos encontrado con GMs, ¿vale? Fijaos por aquí En Villadora se ha aparecido un GM, en varios servidores se ha aparecido un GM En el servidor de Hardcore también, aquí tenemos otro GM En la zona de los Undead Y pues ha sido una auténtica locura También Mulgor fue raideado por 60 niveles 3 magos, ¿vale? Esto lo podemos ver con más detalle aquí Fueron 60 tíos nivel 3 y raidearon Mulgor ¿Vale? Estas cosas están muy chulas de la comunidad Y bueno, pues aquí quedará, ¿no? Es una putísima locura, la verdad La peña lo que hace Y bueno, pues en general ha sido todo un éxito Ha estado jugando muchísima gente Sigue jugando muchísima gente De hecho quiero enseñaros algo Tengo aquí el huevo abierto Y pues mirad En la guild somos 441 Ahora mismo, porque es prontito, son las 9 de la mañana Y hay 35 personas en línea Pero normalmente hay entre otras 120, 110 personas conectadas siempre en línea Y ya os digo que hay 441 personas en total en la guild Es una locura Además, bueno, de bastantes rangos de niveles Si podemos aquí desconectados Pues fijaos A tener de todos los rangos de level Gente que se lo está tomando más en serio Gente que se lo toma normal Y bueno, pues después gente Estamos trejardando un poquito más Como pues los que estamos por aquí, ¿no? Que somos 24, 26, 25 Hay mucha gente, mira, incluso hay un 29 Gengis Khan ahí, a tope Y bueno, pues en fin Hay gente que estamos jugando mucho Otros que tal Entonces, mucha gente me pregunta Si en la guild tiene hueco para Si es casual O, bueno, pues O no le va a dar tanto Y cosas de estas Entonces yo, lo que os digo es Voy a ir entregando pues Entonces yo, lo que os digo es Que no os Que no se os suba la cabeza nada Que no rayéis Que hay tiempo de sobra Vale, el día 12 abren la raid Para eso sí que hay gente Que va a estar un poco más apretada Pero que hay hueco para todo el tipo de gente Hay hueco para gente novata Hay hueco para gente Pues normal Si le queréis echar muchas horas Si le queréis echar pocas Aquí no buscamos un perfil en concreto En sacro Así que, bueno Pues eso Simplemente Si queréis jugar classic ¿Vale? Eso es lo que os tenéis que plantear Si queréis jugar classic En el fresh Meteros en el servidor pvp En spin shutter Y pues Meteros en el discord también Que lo tenéis abajo en la descripción Os metéis a la guild Y jugáis ¿Vale? Hay muchísima gente Para hacer mazmorras Para hacer las élites Para que le veáis Yo que sé Para que tengáis una charla agradable En discord Mientras que estéis le veando Para lo que queráis Entonces Pues eso Mucha gente me pregunta No, es que yo a lo mejor Soy un poco casual O a lo mejor Yo no le dedico tantas horas A lo mejor yo soy novato O al revés Yo soy tryhard O tenéis pensado Hacer raids O tal En fin Para todo tipo de De perfiles Está la guila abierta Ahora bien ¿Cuándo vamos a raidear? ¿Y cuándo vamos a empezar a raidear? Pues el día 12 se abre la raid Entonces espero que el día 12 Tengamos ya por lo menos Personas para poder hacer Una primera raid ¿No? Pero bueno Para eso queda aún bastante Queda la etapa de previsis Y todo eso Ahora hay que disfrutar del leveo Y bueno Pues simplemente quería daros Esta información ¿Vale? Esta vista De lo que está sucediendo En el fresh De por si os lo estáis pensando Si a lo mejor no sabíais Hasta qué punto había estado bien Y hasta qué punto estaba poblado esto Y la gente estaba jugando Y bueno Pues nada Pues haceros llegar Que esto está a tope Que viva classic Que esto está a rebosar Y hay que disfrutar el momento Gente Lo llevamos pidiendo muchísimo tiempo Que ahí hubiese un fresh Y después es que vendrá TVC Así que Pues nada Ahora mismo hay que demostrarle a Blizzard Que esto es lo que queremos Que queremos jugar vanilla Que queremos jugar el fresh Que estamos contentos con lo que han hecho Y apoyar este proyecto Y jugar No se pide más Jugar y disfrutar Así que nada gente Voy a seguir cuesteando por aquí Voy a seguir Un poquito subiendo de nivel Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 Gracias.